Hola Pica2Tenés, hoy vengo a echaros la bronca Me he dado cuenta que no conocéis ningún teorema La gente no conoce teoremas No sé qué está pasando, pero esto tiene que arreglarse Así que he decidido hacer una serie de vídeos Hablando siempre de teoremas Y hoy vengo con el teorema número 1 El teorema de Bolzano Si una ecuación Te ha elegido Tendré que Hacerle caso ¿Quién soy yo Para cuestionar Este hallazgo? Hola amigos, aquí Santi García Os voy a contar una anécdota que es real Es que yo estudié en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia Hasta ahí todo bien Pero es que nuestra facultad se compartía con el Aulario General Y nos juntábamos con ingenieros informáticos Ingenieros químicos y eso Era muy duro Nuestras clases realmente se impartían en la planta número 2 Así que tú entrabas por la planta baja Lógicamente saludabas a los consejer Desde aquí un saludo Roberto Que por cierto se parece muchísimo a Fito Cabrales Si alguna vez lo veis, se lo decís Pues lógicamente para subir a la planta número 2 De la planta baja hay que subir dos alturas Y cogíamos muchas veces el ascensor Nosotros subid a esas escaleras que es más sano Pero yo que sé, para hablar del tiempo, no sé Las cogíamos el ascensor Y resulta que una vez en el ascensor puso una nota Este ascensor no pasa por la planta 1 ¿Qué os parece? No puede ser Spoiler, imposible Así que pusimos una nota A los que éramos muy graciosos Y pusimos Por el teorema de Bolzano Esto es imposible Esto es de sentido común Si vas de 0 a 2 Hay que pasar por el 1 Esto es por continuidad Porque hay que pasar por todas las plantas Pues se ve que el ascensorista no entendió este teorema nunca Primero voy a hablar del teorema de valores intermedios El TVI Y esto quiere decir que una función continua Para ir de un punto a otro punto Tiene que pasar por el punto del medio Sea una función definida entre A y B Si FA es igual a 0 Y FB es igual a 2 Esa función va a tener que pasar Si es continua De 0 a 2 La condición de continuidad es importante Y este teorema sirve para un montón de demostraciones Pero antes de este teorema viene el teorema de Bolzano Que es importante ahora mismo Que tenemos que hablar Porque a partir del teorema de Bolzano Se puede demostrar el TVI Así que allá va el teorema de Bolzano Sea F una función continua En un intervalo cerrado A, B Si F de A y F de B son de signos contrarios Uno negativo y otro positivo Entonces existe al menos un punto C En medio de A, B Tal que F de C igual a 0 Esto también es muy evidente Si hay un punto positivo y otro punto negativo Y esa función va de forma continua Tiene que pasar por el 0 Esto sirve para demostrar un montón de solución De funciones reales Ya que la recta real es continua Se puede trabajar con estos términos Y se puede utilizar para encontrar cosas en general Mi madre yo creo que lo utiliza para encontrar calcetíner Pero no lo he visto nunca De eso se intentó utilizar en la física cuántica Para encontrar electrones Cuál es su posición Pero resulta que ya sabéis El principio de incertidumbre Un electrón no está siempre en una posición determinada Aquí hay unas leyes probabilísticas Que están en dos lugares a la vez Esto es cosa de físicos cuánticos Que están medio chiflados Así que volvemos al teorema de Bolzano Fue enunciado en 1817 Por Bernard Bolzano Y demostrado cuatro años después Por Cauchy Más que Cauchy tenía tantos teoremas Que le dejaron de estar a Bolzano Porque joder Pobre Por cierto Editando me acabo de dar cuenta de esto Y tengo miedo Es un teorema que en función Es cotidiano Es esencial Pero lo importante es pensar Si la condición de que sea continua Es la única para implicar Este tipo de propiedades En matemáticas lo difícil es pensar Cuál es la condición necesaria Más estricta O cuál es más permisiva Y también las implicaciones Si el recíproco es falso O es verdadero ¡Bolzano! Pues aquí lo tenemos El teorema de Bolzano Que nos dice simplemente Que cuando tenemos algo Que está caliente caliente Y otra cosa que está fría fría En medio tenemos algo Que está templado Así que tenemos que esta propiedad Es implicación de que sea Una función continua Que son las funciones Que se pueden dibujar Sin salto Es decir Sin levantar el boli Y el papel Así que esta propiedad Es condición necesaria En funciones continuas Y las funciones continuas Son condición suficiente Para esta propiedad Sin embargo El recíproco es falso Es decir Que se cumpla esta propiedad No quiere decir Que la función sea continua Esta propiedad también ocurre En funciones discontinuas Como estamos viendo Así que el recíproco Ya digo Es falso ¿Queréis problemas? Escucha un teorema Más que nada Porque te resolverá los problemas Tenéis problemas Y nosotros hambre Escuchad nuestro lema Y dadnos fiambre Si tenéis algún teorema favorito Ponedlo en los comentarios Así que ya está Teorema de Bolzano Aquí queda el teorema Para siempre En las redes Nosotros nos vemos Por la inducción N más 1 Suscribete Y dale al like Para no ser como Amunique Si tú no quieres Ser irracional Vente a Rey de mí Para empezar No, 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 no